Pero bueno, la salud no tiene precio y podemos estarnos jurando, es más importante la salud que digamos que un fin de semana en un hotel, en un resort. No, la salud es mejor que todo lo que puedas tú pedir. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Ay, Dios. Piu, piu, piu. ¡Chúclame! No, mejor que cante esa que le pedía al grupo intocable. Un desengaño no es morir, lo sé. Dicen acá, don Pedro, ¿qué opina de que en chisme no la hicieron lavando sus calzones? No eran calzones. ¿Cómo? ¿Quién dijo que eran calzones? María Rodríguez. María Rodríguez, fíjate nomás. Para que veas si todos saben. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Todos saben. ¿Dónde te puedas meter tú que no sepa dónde estás? Y más los medios. Para quemarte nomás. Ahorita ya no puedes tú... ¿Qué quieres? Hay que quemar, Rosamelia. Miren lo que hizo con la cuchara. Se quemó, se quemó. ¿Eh? Se quemó ahí en el comano, el sartén. Compra unas, ¿no? El productor debe de comprar ollas y cucharas. Entonces, no nomás tiene que poner la boca y comer. ¿Ya? Dicen acá que se moche, don Pedro. Que se moche, ya. Sí. ¿Qué te iba a decir? Entonces, ahorita nada puedes hacer, nada puedes hablar. ¡Hey, lo dudo! Nada puedes explicar. Por ejemplo, de la entrevista que me hicieron, nada puedo decir. Hay veces que digo, me quedaré callada mejor y quedarme en mudo y ponerme un tape cuando me hagan una entrevista. ¿Por qué nada puedes decir? Porque toda la gente dice, ay, doña Rosa, habló esto y habló lo otro. Y le cambian. Y le cambian. Así como esta muchacha que dijo ahí que los calzones. Sí. Fíjate nomás. ¿Sí? ¿Quieres que te caliente más tortilla? No. Entonces, sí, nada podemos decir. Híjole, estamos en el ojo del huracán. Ah, le mando saludos a mi doctora. Creo que va a venir al rato a inyectarme porque me duelen las piernas. ¿Cuál doctora? La doctora Silvia Mallorquín. Me va a inyectar de las piernas porque me duelen. Esto no era parte del trato. Pero más que se le hizo tarde. Y pues yo nomás siento algo. Es nomás un mantenimiento. Y hay veces que me da miedo que me duelen las piernas y me vuelva a atacar otra vez el, ¿cómo se llama? El dolor de la ciática. Pero no, ya no quiero porque yo andaba hasta con bastón yo. ¿Sí? ¿Mantenimiento como a los carros? Eso me va a dar la doctora Mallorquín. Así que al rato que llegue, de seguro. Dijo que me va a inyectar las piernas. Santo Dios. Y ahí duelen. Pero bueno, la salud no tiene precio y podemos, este, estarnos jurando, estar, es más importante la salud que, digamos, que un fin de semana en un hotel, en un resort. No, la salud es mejor que todo lo que puedas tú pedir. ¿Acaso no lo viste venir? No sé, señor Rivera, si lo van a inyectar ahora. ¿Cómo te sentiste con las inyecciones del otro día? Apenas me estoy reponiendo. ¿Sí? Yo creo que era muy fuerte. A lo mejor, sí. Sí, una vez me pusieron una a mí y otra a mi amiga que me llevó allí a la hermana Sonia. Fuimos y las dos llegamos con calentura. Y luego me dice al día siguiente, hermana, ¿no tienes el COVID? Le dije, no, ni yo tampoco. Dijo, pero tengo calentura. No, y ya le preguntamos a Leti, a la secretaria, y ya me dijo que era la reacción a las mismas inyecciones muchas veces que están trabajando el medicamento. ¡Aguanté! Ya, pero... Pues yo me sentí muy mal como varios días, casi una semana. Sí. Casi una semana, pero sí estuvo muy bien. Están muy buenos los chucharrores. ¿Quieren más? Ahí hay. Sí, Sandra González, doña Rosa, díganos la verdad. ¿Sí se mocha don Pedro o va de gordón? ¿Va de gordión con usted? Porque aquí no manda la quincena. No, no se mocha ni se va a mochar contigo tampoco. No te creas. Sí, 42 años tengo que duré y no me se mocha. ¿Cómo la ves? ¿Se va a mochar contigo? Nah, por más joven que estés, no. No se mocha, no. ¿Verdad? Pero en la gente lo trae la playita de ese pector donde nosotros los pobres. ¿Sí es cierto? ¿Sí? Yo lo sé, tú dime. ¿Y chorreada te va a chiflir? Ahorita me va a hacer el chiflirito. ¿Cómo se decía? No sé cantar esa canción, pero sí. ¿Tú sabes chiflar? No. Mis hijos sí, pero yo no. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Ay, Dios. Piu, piu, piu. ¡Chiflame! No, mejor que cante esa que le pedía al grupo intocable. Un desengaño no es morir, lo sé. Porque mi vida es toda tuya. ¿Y lo que dice? ¿Cómo dice? No sé. No preguntes. Solo cósalo. Yo no pedí, ¿no? Sí. Pues a mí que no oye, comadre. Columpio mejor. No, que columpio. El columpio que se lo dedique a otra. Yo no le hice nada. Ya. Sí, por eso ni a los mismos rieleros les voy a pedir el columpio. ¿Por qué? No, ¿por qué no? ¿Me cae gorda? Yeah. Sí. Entonces tocan super padres los intocables. Oh, intocables está tremendo. ¿Tú sabes cómo tocan los tejanos? Puro. Mucho bajo, mucha batería. Muchos dedos en la cordeona. Muchos dedos en la cordeona este hombre. Wow. Tocó una de Tragos Amargos de Ramón Ayala. Le dije, ¿dónde dejaste a Ramón Ayala? Y ahí viene pronto Ramón Ayala. Sí viene, creo, al pala. Entonces, pero sí, están tremendos. Creo que es muy obvio que sí. Es qué bueno que la pasaron super bien. Sí, la pasamos muy felices. Muchas gracias otra vez. A este Miguel Torres. Ah, queremos ver a duelo ahora, ¿eh? Es otro grupo, duelo es otro grupo que trae él, que es grupo también tejano. Y tocan así bien fregón también. Entonces, los invitamos. Este fin de semana van a estar, Tucanes van a estar, este Primavera, va a estar Rieleros y va a estar duelo. Vayan. ¿Qué les queda?